Con la participación de poco más del 65% de los isleños y con los resultados del PrEP al 100%, el PRIista Juan Carrillo Soberanis es virtualmente el triunfador en las urnas del 1 de julio con más de 5.200 votos, el doble que el de su inmediato perseguidor Faustino Huicap de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, lo que lo convierte en el primer presidente municipal de Isla Mujeres en ser reelecto. Todos sabemos sentirnos orgullosos de haber tomado una gran decisión que ayudará a definir el futuro de Isla Mujeres, comentó Juan Carrillo, quien aseguró estar listo para seguir trabajando en favor de todas las familias que habitan la insula, zona continental, Francisco May y zona agrícola, quienes han depositado su confianza en él y en su proyecto.